Buenas tardes hermanos, soy la hermana Karen Yapapasca de la iglesia Madmin Perú. En esta oportunidad vengo a contarles un testimonio que ha sucedido en mi vida. El 21 de julio me dieron el resultado de un examen de orina que me habían realizado, en el cual me diagnosticaron una bacteria muy potente. Al enterarme de ello, lo primero que hice fue orar, pedir perdón a Dios, arrepentirme de las cosas que había cometido. Y luego de ello, llamé a Pastor David para que me pudiera orar, para poder recibir la sanidad completa. Pastor David muy atentamente me recibió la llamada y me oró después de ello. Posterior a ello ya fueron pasando los días y al siguiente mes, en agosto, pues me dieron otra orden para volver a sacarme otro examen de orina para ver cómo estaba avanzando. Y yo estaba completamente segura de que Dios me había brindado la sanidad completa de esta bacteria, que yo ya la había expulsado de mi cuerpo. Entonces, el 25 de agosto me dieron el resultado de mi segundo urocultivo, en donde sale ya que es negativo a la bacteria. Eso quiere decir que Dios me había brindado la sanidad completa. Estoy, me siento muy feliz. Cuando me enteré y abrí mi resultado, agradecí mucho a Dios y canté una alabanza. Me siento muy feliz de pertenecer a la iglesia Man Me, donde Dios da muchas señales y prodigios. Sé que Dios está protegiendo y bendiciendo mucho a esta iglesia. Me siento muy agradecida con Dios Padre, quien está brindando muchas bendiciones a cada uno de nosotros, nos protege de todo mal. Me siento muy agradecida de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre está ayudándonos también constantemente y nos brinda ese amor espiritual tan grande. Me siento también muy agradecida con nuestro Pastor Principal, quien con sus enseñanzas aprendemos poco a poco sobre la vida espiritual. Me siento también agradecida por el Pastor David, quien también con las enseñanzas nos insta a poder seguir en este camino de fe. Y también le agradezco mucho al Pastor David por la oración que siempre está presto a darlos en cada momento o a cualquier hora. Muchísimas gracias, Pastor David. Muchísimas gracias a todos, hermanos, por escuchar esta sanidad mía. Y los insto a que muchos de nosotros tal vez tenemos una sanidad y que podamos dar testimonio de ello. Muchísimas gracias. Gracias.